Bueno pues hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video al canal, estamos aquí una vez más en un nuevo vlog Este y tal, este vlog es super rápido, acabo de llegar, ahorita voy a bajar la señal Entonces dije bueno pues voy a grabar un vlog diciendo que ahorita voy a grabar otro vlog Este y tal, así que voy a bajar un poco el brillo, creo que así se ve mejor Y tal y pues ahorita nos vemos, o sea este vlog solo es para decir que ahorita voy a grabar otro vlog Ni siquiera como el escritorio pero solo tengo aquí el ordenador ahorita, así que bueno pues ahorita nos vemos